bueno señoras en este momento nos dirigimos hacia el poblado de boca de arroyo para ver y saber cómo la señora inés lores que es mi mamá cocina las albondigas corre vídeo bueno como pueden ver lo primero que se va a hacer es picar un poco de cebolla morada al gusto me imagino porque mi mamá nunca tiene una medida especial y es lo que ustedes ven aquí vamos iniciamos picando la cebolla bueno amigos como pueden ver la cebolla picada al gusto se mezcla con con la carne la cantidad que se va a mezclar es un kilo de carne de res a continuación masa masa también al gusto y continuamos con aceite para hacer una mezcla homogénea y de empezar a darle forma a la carne y a las albondigas la carne y a las albondigas Bueno, a continuación se va a picar un tomate o jitomate rojo. Un tomate es suficiente para lo que es un kilo de carne. Posteriormente se va a mezclar también con toda la carne molida, la mezcla que vieron anteriormente. Y como ven, pues mi mamá no utiliza tablas, no utiliza nada, así en el aire sobre los manteles. Y como pueden ver, la mezcla de la carne y los ingredientes continúa. Ahora le vamos a poner un poco de sal al gusto. Y continuamos. Y a continuación ya tenemos preparado aquí un chile. Chile guajillo, es chile colorado. Se asa primeramente y posteriormente se pone a hervir. Ya que se hierve, se le tira todo el color negro que salga de lo asado y de lo hervido de ese chile. Y a continuación, como pueden ver, a todo ese chile se le ponen tres tomates crudos. Nada más se revientan, se parten como ustedes quieran hacerle. Se le pone ajo y sal al gusto. Y a continuación, hay que licuarlo. Continuamos. Y como olvidar, como olvidar el ingrediente principal de estas salbónicas que son la hierbabuena. La hierbabuena es un ingrediente especial. Entonces, a continuación, ese lo vamos a mezclar con la carne que ya tenemos casi preparada. Vamos. Bueno, ya a continuación, ya todo el chile, el chile que se licuó, se va a vaciar a una olla, a una cacerola con un poco de aceite. Un poco de aceite al gusto. Se me dio a comentarles que también se le pone cebolla al gusto al momento de licuarlos. Continuamos. Y ya todo la cáscara del chile, del tomate, todo se queda ahí, se queda colado aquí. Ya sé con cuáles tiempos hasta que hierva. Ya que hierva, empiezas a echar las bolas de carne, las albúndigas. Vamos a ver cómo se prepara. Una pimientita, un comino, unos cinco cominitos, nada más, porque si no agarra salón. ¿Y el otro que es orégano? Orégano y cilantro. Y unas tres pimientas. Se muela así sin nada, sin agua, sin nada. ¿Y qué le haces a ese polvo? El polvo, ahorita le he hecho agua y se lo he hecho a la pastora. Ya, ok. Amigos, y ahora sí viene lo bueno. Bueno, es un intermedio. Vamos a ver cómo mi mamá prepara las albóndigas. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, esa es la cantidad de albúndigas que yo he dado después del kilo. Ya de aquí nos vemos a la cocina o esperemos que hierva? Vamos a esperar que hierva la leche. Así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de 15 minutos ya que se depositaron las albóndigas en la cacerola, así es como se ven. Y da un olor delicioso a hierbabuena. Y bueno, ya va ya aproximadamente media hora hirviendo. Dice mi mamá que ya le falta muy poco, otros cinco minutos. Para que ya empecemos a comer, ya van a calentar los frijoles y todo lo demás. Para poder acompañarlos. Y bueno, vamos a ver qué tal quedó. La prueba va a ser que sus nietos van a formar todas estas albóndigas. Y ya van a calentar los frijoles y todo el aceite que le eché, ya se lo saqué de encima. Ah, ya sé. Todo el aceite al que le eché, ya se lo saqué, se le saca de encima. Y no se despedaza. No, nada. Y tiernita, mira, a ver, a ver. Mira, para que veas nomás, mira. Mira, no están duras. No, no, no. Mira, mira. Tanditita. No están duras como una piedra, ¿no? Ok. Bueno, ya se terminó de cocinar las jabónigas y ahora vamos a comer. Bueno, y aquí están ya las jabónigas y ya se olviden listas. Pero a mí me gustan con frijoles. Y ya están las tortillas. Van a estar aquí. Y ya están. Solo se repite. No, 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 no. Esto es pescado. Con este. Este es el segundo plato que me he hecho, porque ya me lo eché como un día de máquina de aquí deoneche. Pero mira, para rematar, mi mamá nos trae un chicharrón. Que tal, un chicharrón es puro gancho al colesterol. Que lo tenen serio. Puro gancho al corazón. Bueno, pues ya. Nos vamos a chingar, nosvenidos siempre. Cuando nos hemos tomado los domingos, vamos a venir. Mmm. Mmm. La próxima vamos a ir a Puerto Vicente Guerrero Ahí nos vemos Vamos a ver como nos preparan Un pescado en la calle Por la ciudad de Vicente Guerrero No les digo adiós Si no está pronto Y nos vemos en nuestra próxima aventura Por aquí por Boca de Arroyo Que será visitar el Día de Muertos A nuestros familiares Hasta la próxima Día de Muertos Día de Muertos